¡Hola y buenas noches! El clamor de los aficionados es el sordecedor en el momento en que saltan los jugadores y a mi lado está la cabeza pensante del fútbol, Maldini. Buenas noches Carlos y a todos aquellos que me están simbolizando. Es un placer estar aquí contiendo esta cabina de presa, así que empecemos. Los dos equipos han decidido olvidar los resentimientos del pasado. Aquí este es uno de los jugadores parente y conciliador, pero me pregunto, ¿qué tienen que decir las aficiones a este respecto? Gracias por ver el video.